hola yo soy maxi flaco y lo que está viendo en este momento en pantalla es la demo de fifa 15 sí señor con messi como la cara de la demo se pasa directo a un partido apenas presiona ese start y es aparentemente no sé si es justo lo que pasó en la última liga o como una emulación de de última fecha de premier league en la que con el manchester city y el liverpool si gana el manchester city o empatan el manchester city es campeón y yo que soy el liverpool sí o sí al menos de inicio por lo que ya vi tengo que ganar para salir campeón perdón si se ve algunas veces un poco cortado el juego pero yo decidí dejar el juego o sea sabía que el juego el mínimo de gráficos es empecé esto por si no saben el mínimo de gráficos el juego me iba a ir bien el ponerlo en alto pues ya estuve probando un poco noté que en el campo al hacer la jugada por estar jugando se mueve bien eso me encanta toda la realidad de una transmisión de verdad tal vez se cortó un poco al hacer planos muy cercanos y no es un corte guau pero bueno que se cortó un poco al hacer planos muy cercano a los jugadores pero yo por eso decidí poner todo en alto por juego después va casi siempre fluido entonces va todo en su máxima calidad que de mi computadora no pero en su máxima calidad en fin otra vez tengo que ganar sí o sí aunque si pierdo no es que no puedo pasar de esta de este partido lo recomendado sería ganar este año por primera vez empecé el juego presenta el motor EA Sports Ignite que es el motor gráfico que ya tenía playstation 4 y Xbox One en sus ediciones de FIFA 14 que salieron unos meses después que las de y ahí arrancó el partido unos meses después que la de las originales que salieron en septiembre bueno ésta salieron en noviembre con la salida de las consolas de nueva generación ah si un segundo la demo desgraciadamente viene con una configuración de botones que tal vez muchos no están acostumbrados y que desgraciadamente al salir de la demo otra cosa que sé porque ya la probé es que ahora sí ahí está ahora vamos ahora sí me gusta bueno y el cambiarlo cada vez que entres a la demo desgraciadamente por lo que ya se vio también tiene un error en la configuración del teclado si luego lo querés configurar con teclado el juego la configuración del teclado nunca se guarda porque hay mucha gente que está acostumbrada a una configuración de controles para que mueve por el gol no me la paro el arquero bueno todos estamos acostumbrados a una configuración para la gente que juega con teclado y por alguna razón esta demo de fifa viene con una configuración como si nunca hubieran sabido cuál era la original la que le gusta a la gente y tal vez les pasa que al querer cambiarlo yo les aclaré que el guardado es temporal si vos salís de la demo y volvés a entrar tienen que volver a configurar todo acá no se guarda ni siquiera temporalmente vos le ponés guardado temporal y nunca se guarda vos salís de la configuración vas al juego y tocas los botones y te das cuenta que no funcionan vas a la configuración y ves que nunca cambió nada de lo que habías cambiado en pc no te queda más que usar esas teclas o hacer como yo que estoy jugando con el joystick me parecía más cómodo y aparte la configuración del joystick si se guarda temporalmente si la cambio en fin esta edición de de fifa 15 en pc viene con el motor ignite que no había tenido el 14 la verdad que es la primera vez que yo lo experimento que yo lo veo y está muy muy bueno muy bueno esto no puedo destacar algunas cosas por verlas por primera vez porque no sé si son del motor nuevo o de puestas en esta edición pero novedades como que si vos corres el piso se va viendo el gasto del suelo a ver si viene el primer gol no se va gastando el suelo si vos pisas fue el hecho de no sé con que más cosas amplificar lo que me encanta espero si hago un gol el efecto de la cancha temblando si vos sos local y haces el gol el visitante no funciona tan así pero yo digo esos detalles bobos pero hay muchas cosas más que son más importantes que esa como verán al menos no destaque el tema de que ahora el banderín se mueve pero hay muchas cosas pero hay muchas cosas que son realistas en esta nueva edición de fifa 15 pero yo por suerte agradezco que sea algo nuevo a diferencia de lo que venía haciendo el 14 y el 13 aunque el 12 y el 11 empecé pero yo lo empecé a jugar del 3 me pegó me atapa al arquero eso es lo único que he notado es muy muy difícil rara vez te pasa pero es muy difícil vencer a los arqueros atajan todo lo que pueden son un torrebellino atajando a los arqueros uuuh bueno y si son casi casi imparables atajando a los arqueros es desgraciadamente así pero cada uno se las ingenia para encontrar el secreto para pensarlos uuuh 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 Los arqueros en algunas, así como te digo que son impugnables, hay algunas en las que ni siquiera saltan. Ahí está, el arquero nuestro festejando el gol. No sé cómo se llama el arquero de Liverpool, el autor del gol, Daniel Sturridge. Hay pequeños detalles también en el juego que lo destacan. Me gusta que, por ejemplo, el paso del tiempo cuando vos jugás es de una velocidad, que es de 3 minutos el promedio de tiempo de cada etapa del juego. De cada tiempo, el primero y el segundo. Pero, si el partido está parado porque hay un lateral o algo así, el tiempo pasa a pasar en formato de segundos reales. Pasa 1, 2, 3, así de lente. Cuando vos reanudás el juego, ahí vuelvo a pasar rápido. Eso está bueno. Como que gasto un poco el tiempo, pero no tan rápido porque si no, no. Se pasa volando, viste. Pero bueno, son, yo no soy muy bueno explicando los detalles que veo. Yo prefiero que los vean ustedes y los destaquen ustedes. Obviamente el juego tal vez anda más rápido de lo que lo están viendo en el video. No sé, yo realmente. La primera vez que estoy grabando, la primera vez que estoy grabando y viendo a ver cómo se va a ver esto, yo espero que viera. Pero está muy lindo el juego, la verdad que yo sabía que iba a estar así. Y al verlo, me di cuenta que no estaba equivocado al tener ganas de ver cómo era la demo. La demo, aunque tiene este partido de presentación, tiene a estos dos equipos. El Chelsea, a Boca, Boca Juniors, al Napoli, al Borussia, creo que es el Borussia Dortmund. Me equivoco con el nombre de ese equipo en especial. El Barcelona. Y el PSG, creo que no me olvido de alguno, no sé si me estoy obligando de alguno más, pero creo que son esos. Se pueden jugar a amistosos ya después, que si terminan en el empate pueden pasar a... Me gustan las imágenes del entetiempo y final que los muestran como si fuera una película. Y está muy bueno, la verdad. El Pasto también. Mirá que real se ve el Pasto. Más que nada de primeros planos. Me olvidé en qué iba ahora. Ah, si los partidos terminan en empate van hasta los 120. Gol de oro. O partido clásico, que es justamente hasta los 120. O penales directamente. O a los 120, ahí hay penales. Después hay un modo que podés ver un poco cómo va a ser el Ultimate Team de FIFA 15. Y bueno, es bastante. Faltan dos semanas, creo, para la salida del juego. O menos de dos semanas. Me encanta cómo se ve. Me encanta cómo se ve. Uh, cómo voló. Me salvé de la tarjeta. Mirá, 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 mirá. Boló mal. Otra vez, me va a cobrar falta. No nos olvidemos. Estoy ganando un a cero. Tengo que ver resultados. Si el City me empata, sería como perder el desafío. Pero esto es casi como uno de esos desafíos de la semana que tiene siempre el juego también adentro. O sea, antes que está impreso en la demo directamente ya. Bueno. No me olvido que no puedo empatar. Ni siquiera tengo que ganar sí o sí el partido. La victoria equivale a lo que sería el campeonato para ellos. Y creo que ahí me voy en búsqueda del segundo. No, ya tiro un pase de más. No un pase de más. Un pase mal. Ay, me pasó. Me pasó, me pasó, me pasó. Me pasó otra vez. No salve, mira Algunas veces cuando le pega se ve el pasto volando Esos son esos pequeños detalles que me encantan Sustitución Esto es tal vez lo único que sí me gustaría omitir Porque se me hace un poco largo ver la parte de la sustitución Pero vos fijate en el tiempo Si vos apretás para que pase Pasan los segundos que debería pasar por defecto O sea, o lo ves o no lo ves Pero el tiempo va a pasar igual Creo que en el anterior, yo no lo vi mucho Pero en el anterior de las consolas no generación Creo que si vos hacías eso, el tiempo no se adelantaba Tiro de esquina Por lo que vi Es más difícil hacer goles tirando centros Antes era muy fácil Bueno, por lo visto Lo que digo, lo cerquio también es más difícil Pero hacer golazos Se viene el tiro de esquina Nunca fue a despejar a nadie Ahora sí me gustó Y ahora Dale, esa Y ahora Directo a las manos del arquero 20 minutos más Debería hacer un gol más para quedarme tranquilo Porque veo venir lo peor Ahí está el porcentaje de pases bien hechos Y acá hay uno más bien hecho por mí Y ahí tengo la posibilidad de liquidar No le pegué muy suave Si le pegas sin calidad Muy probablemente se le quede el arquero a la pelota Tenés que pegarle muy de cerca para que le cueste agarrarla Y capaz te puede tapar alguna Todavía Volvió alguien ahí Que ni siquiera llevaba la pelota Si me pasa estoy en problemas Si me pasa estoy en problemas Yo sé que el centro no lo va a tirar Aparte hay algo que... Ah, cae Les iba a decir algo Pero si no meto el gol Se los voy a mostrar Justo se los voy a decir Me hay golazo de Met Samir Mar El partido está uno a uno Y con esto los campeones son ellos Yo quería empezar bien Uno a uno Por eso dije que tenía que liquidar el partido No tengo pases Ahora sí John Flanagan Daniel Sturridge Es un maravilloso momento Para Manchester City Están haciendo tiempo Uy, uy, al ángulo Uy, uy, que golazo me perdí Era un golazo Para la demo era un golazo Bien Estos están haciendo tiempo 85 minutos empatando Salen campeón con eso Hacen La sacan barata con eso A ver si A ver si hacen lo que yo quiera No lo que yo quiera Mirá, mirá Eso ya es perder el tiempo Pero no se compara con lo que me estoy refiriendo yo No sé si lo van a poder hacer ya Pero Prefiero tener que evitar mostrarlo Y contárselo Pero Ganar el partido Ole Ay, mirá Mirá Que Aunque no gane Voy a dejar que el juego les muestre Lo que debería haberme pasado a mí Si lo ganaba En todo caso Pero Para verte una más Voy a hacer Bueno Voy a hacer todo lo posible Para ganar Igual les voy a mostrar Eso debería haberme pasado a mí Si hubiera ganado el partido Pero Bueno Lo que hacen normalmente Que esta vez no lo hicieron Era perder el tiempo Se van a la banda del corner Y Y Se quedan pisándola Haciendo tiempo Literalmente Literalmente eso Pero bueno Partir el partido Bueno, partir el partido No, partir el partido No, no Pero Tenía que ganarlo Si Y otra vez No lo voy a hacer Es el fin De la primera parte De probablemente Dos o tres videos Que haga nada más Pero Con esto Quería empezar Es la demo De FIFA 15 Es la demo De la nueva generación De FIFA Para PC En realidad Porque las consolas Ya las tenían Las nuevas Pero bueno Este es el fin De la primera parte Todavía no es así De dos o de tres O de cuatro partes Pero es la primera De la demo De FIFA 15 Fue El partido Entre el Manchester City Y Liverpool Terminó 1-1 Yo soy Maxity Flaco Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 plankies ってる bestia right Derek Patricio Delgado Plus Emerging el Defe tal